Vuelve el programa que permite la compra de bebidas alcohólicas para llevar en el estado de Nueva York. Según la gobernadora Kathy Hochul, el programa pretende ayudar a la recuperación de la industria de restaurantes que tuvieron grandes pérdidas durante la pandemia. En este restaurante dicen que ya se ha visto un incremento en las ventas. Muchísimas más ventas, de hecho el 40% ha subido las ventas y todo ha sido excelente. El programa fue implementado cuando inició la pandemia y los restaurantes solo vendían comida para llevar, pero venció en junio del año pasado. Para comprar las bebidas alcohólicas para llevar, se tiene que ordenar comidas completas y no meriendas como era permitido con el antiguo programa. Las pérdidas fueron todo el invierno. Ustedes saben que cuando el invierno viene la gente ordena to go. Eso hubiese sido un palo para el invierno. Para los restaurantes es un alivio, según dice la presidenta de la Asociación de Restaurantes Platinos, quien dijo que para conseguir esta aprobación, sus miembros unieron sus voces a través de las redes sociales, donde tienen casi 3 millones de seguidores. Había gente que en inglés hablaba, usaron su voz para que esta medida pasara y para mí ese es el logro más grande. Camila aplaude la medida y dice disfrutará el programa. Mientras que Edinson dice que ya tiene planes para su pareja. Eso estoy pensando el fin de semana, para invitar a ella a que le gusta su margarita. El programa no le permite a los restaurantes vender bebidas en botellas para evitar que haya competencia con las licorerías. Desde que comenzó la pandemia, más de 8 mil restaurantes han cerrado sus puertas en el estado de Nueva York, de acuerdo a la Asociación Estatal de Restaurantes. El programa durará por los próximos tres años. Esto ha sido una medida que le ha abierto la puerta y le ha abierto la esperanza a los miembros. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pión, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias a María Vargas Pión. Y en efecto, pues son las medidas, Nacho, que se están implementando para poder sacar a la ciudad adelante después de que estos restaurantes se vieran sumamente impactados. ¿Es muy temprano para el antojo? ¿Es muy temprano, señora, señor, para que se me antoje algo de lo que estaban preparando esos grandes barwoman y barmans de la comunidad latina? Como dicen, son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, Nacho.